¡Hola! ¡No se asusten! Hoy vamos a cantar la canción de la familia Dedo, versión Halloween. Pero primero, vamos a jugar un juego. ¿Recuerdas quién estaba en qué dedo? ¿Dónde está el zombie? Dedo zombie, dedo zombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Ahora, ¿dónde está el dedo esqueleto? Vamos a ver. Dedo esqueleto, dedo esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¡Excelente! Ahora, ¿te recuerdas dónde está el vampiro? Dedo vampiro, dedo vampiro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Ahora, vamos a buscar el dedo bruja. ¿Dónde estaba? Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Ahora solo nos queda uno. ¿Te acuerdas? ¿Dónde está la arañita? Dedo arañita, dedo arañita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Excelente! ¡Bien hecho todos! ¡Y feliz Halloween!